La tendencia a la inmunición del raterismo, pero como se ha flexibilizado el toque de queda, ¿qué hemos hecho? Fortalecer la operatividad diario a nivel nacional, gracias a Antobomingo, localizando operativos, sobre todo en materia para prevenir el raterismo a nivel del país, muchos operativos, cientos de motocicletas diariamente apresadas, localizadas por perfiles, personas investigadas, depuradas, sobre todo. Eso ha conllevado a que mantener esa operatividad sea constante, sobre todo a nivel del país, para que las personas transiten a su casa en libre tranquilidad. ¿Pero ha bajado o no ha bajado la criminalidad? En lo que va del trimestre, ciertamente tenemos una tendencia, en base a las estadísticas que tenemos, ha bajado un 26% de reporte de casos de raterismo y al final del trimestre estaremos dando los números reales de criminalidad que ciertamente hay una clara tendencia a la baja, pero esperemos que concluya el trimestre presente para al final del mes dar los números. ¿Y qué ha pasado con el Plan Nacional de Seguridad, que lo iban a lanzar, usted dijo, hace como tres semanas, que eran los próximos días. No, el Plan de Seguridad lo dirige, lo formuló el Ministerio de Interior, el Policía, el Poder Ejecutivo, tiene la última perspectiva del lanzamiento. Nosotros somos parte del plan como policía y como todas las instituciones de servicio y de seguridad del Estado. No, el Plan Nacional de Seguridad lo dirige. No, el Plan Nacional de Seguridad lo dirige. No, el Plan Nacional de Seguridad lo dirige.